Hola que tal amigos, bienvenidos a La Lunada, soy Olga Villarreal y hoy los invito a un delicioso programa de cocina saludable. Vamos a preparar un rico postre, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unas deliciosas fresas con crema vegana, los ingredientes que necesitamos son 50 gramos de marañón, también llamado anacardo o merel, 50 gramos de nueces, 50 gramos de almendras, un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de aceite de coco, miel o melado al gusto y dos tazas de fresas. Bueno estas deliciosas fresas con crema vegana la verdad que son exquisitas, esta crema vegana que vamos a preparar hoy con frutos secos, además de ser rica y fácil la pueden utilizar no solamente con las fresas sino para ponerla sobre una torta, para ponerla sobre un helado, la cremita se usa de muchas maneras. Entonces lo primero que hacemos es, vamos a procesar primero las almendras, importante que las dejen en agua el día anterior para que ellas suelten más y se activen. Vamos a agregar ahora las nueces para que vayan, ya ellas son un poquito más suaves entonces por eso las puse de últimas. Vamos a ir mirando y nos tiene que quedar Una harina muy muy fina, todavía nos falta un poquito, recuerden que el procesador tenemos que pararlo cada momento porque si no lo quemamos. Bueno como vemos aquí las semillas, los frutos secos ya empiezan a soltar su grasita y entonces ahí es donde empezamos a tener la textura de la cremita que queremos. Vamos a hacerle otro poquito y ya le agregamos los otros ingredientes. Vamos a agregar el melado de panela o de chancaca o de piloncillo como también le llaman en otros países. Le vamos a agregar el aceite de copo. Aquí en Bogotá por el clima el aceite está sólido, si estuviéramos en tierra caliente estaría líquido. Ya está teniendo la forma de cremita, como pueden ver. Le podemos agregar leche o agua si la queremos un poquito más líquido. Le ponemos la esencia de vainilla y listo. Entonces vamos a mirar si nos hace falta un poquitico de leche o de agua. Bueno, entonces aquí tenemos la cremita. Como la ven, os voy a mostrar. Vamos a dejarla un poquito más líquida para que la podamos poner sobre las fresas. Entonces le voy a poner un poquito de leche. Y acá seguimos procesando. Listo, ya nos quedó perfecta. Vamos a sacarla aquí. Miren qué rica textura. El sabor es delicioso. Imagínense lo nutritiva que tiene tantos frutos secos. Solamente que si son alérgicos a los frutos secos, pues ahí sí no podrían probar esta cremita. Pero si no, pues vean qué rico. Es muy, muy deliciosa y la combinación con las fresas es espectacular. Entonces son unas fresas con crema saludable, vegana, sin ningún ingrediente animal. Ni grasas, ni de maltequillas, nada de eso. Muy, muy rico. Bueno, entonces ya lo tenemos acá. Vamos a servir. Como vieron, es súper fácil y súper rápido. Mientras yo recojo, yo los invito a que nos visiten en nuestra página. Estamos en www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Y además, estamos también en Facebook. Nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana. Y en www.latiendanaturista.com Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, el canal de Hogar TV Channel. Ahí nos van a encontrar esta receta y pues todas las recetas que hemos preparado. Vamos a servir entonces, aquí nuestras fresas. Vamos a poner fresitas. Pues esta cremita la pueden servir con más frutas, con uchubas, por ejemplo, delicioso. Las pueden servir con pedacitos de mango, con pedacitos de papaya, con lo que ustedes quieran. Son muy ricas. Y se presta la cremita pues para servirla con todo. Vamos a poner así. Y las vamos a bañar. Con esta crema. Así que los invito a que se animen, que la preparen. Que sirvan este postre delicioso. O en una reunión para los niños. Esto es muy rico, muy saludable. Y listo. Aquí ya tenemos nuestras fresas con crema. Y guardamos esta salsita porque con ella podemos decorar una tortita. Podemos decorar, untarla también en las galletas, en los panes, en las tostaditas. Es muy, muy versátil. Bueno amigos, espero que nos llamen, que nos visiten en la Luna. Estamos en Galerías en Bogotá. Que hagan su postre y me envíen una foto. Me encantaría verlas. Y que me escriban también. Me gusta mucho cuando nos saludan. Y pues yo trato de contestarles. Muchas gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Haciendo otra deliciosa receta de la rica cocina vegetariana. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Que estén bien. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.